El director de desarrollo visual en Marvel Studios. Brian Mayner Dean ha explicado que el traje de Spider-Man en la primera película que salió en el universo cinematográfico de Marvel la cual era Civil War. la visión de los hermanos ruso era que el traje tenía que ser rojo y negro pero se cambió por los colores tradicionales del superhéroe. según Ryan Mayner Dean la idea no se ha desechado porque en un arte conceptual de la película Infinity War ya podemos ver como hubiera sido ese traje. ahora con las fotos que vimos en el set de Spider-Man from From Home la idea que tenían los hermanos ruso ya es una realidad. y tu que opinas que traje te gusta mas. titanio da como muchos planetas.